Yo, lo primero que quiero decir es que quiero dar toda la gloria, toda la honra, todo lo que se pueda agradecer, se lo quiero dar a un señor que tiene nombre y asignible, Jesucristo. Y quiero dar gracias por este aplauso y un aplauso para él. Bueno, es un sueño, sí, como lo decía Chuchu, comenzó, se llama Jesús, pero le decimos por cariño a Chuchu. Nos conocimos hace cinco meses aquí en Venezuela, nos habíamos visto otra vez, él está viajando en Nueva York y viene los países de Latinoamérica, y bueno, le dije que había probado las plautas y bueno, yo estaba a la voz, yo necesitaba a algún esposo, pero nunca me imaginé que las cosas fuesen a hacer, que fuesen a llegar hasta aquí. Siempre Dios sorprende, nos sorprende con las sorpresas y maravillas que tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, me recuerdo que estábamos, como en el Quisimeto Cuarto, por cierto, que están aquí, están dos compañeros cantantes en el Quisimeto Cuarto, estábamos en Mérida, un concierto que organizó mi gran amigo Carlos Rodríguez Sánchez, allá en Mérida, y reviso por mi celular, reviso por los correos y veo un correo de Jesús contándomelo la plauta, pero yo no lo podía creer, yo decía, no puede ser una plauta, será que se equivocó, será que es otro Manuel, será que, yo le decía, pero es que no sé, quiero ir a un doctor, necesitarme Manuel, así que yo conozca, porque él no me explicó muy bien, y puso la plautura que era el nombre Manuel R, entonces yo, oye, pero no me dijo, mira, es tu nombre, el hombre escribió el correo rápido, pero me puso a sufrir, esa noche, me recuerdo que le dije al Frank y a Javier Soho, le dije suavecito, creo que me van a patrocinar, y le he hecho el cuento, pero no digan nada, porque yo no sé que es seguro, si yo me pongo decirlo, aquí vamos a poco, en la casa que estaba, pues, entre mi, la fiesta, una parranda en casa de Carlos Rodríguez, me pongo decir, es mentira, voy a quedar como mentiroso. Esa noche no pude dormir, y la otra noche pude dormir pensando, será verdad, y que el Señor me llama, le mandé diez mil correos, aclárame, por favor, YouTube, ¿cómo es esto de Manuel? aclárame, que no entiendo. Como tenía el teléfono de Jesús, lo traté de llamar, y el hombre nada, el domingo me llama, y bueno, me da la noticia, que estoy encierto, y yo no sabía si llorar, si gritar, si reír, si me miraba en el piso, de verdad, fue una alegría súper indescriptible. Saber que bueno, que un instrumento lleva mi nombre, y que una serie de clausas lleva mi nombre, de verdad, es un regalo que no esperaba de parte de Dios, y yo quiero compartirlo con todos mis amigos, todos mis conterráneos, con todos mis amigos de Martín Cimento, de Lara, de toda Venezuela, este logro de ustedes, y yo con mucho humildad lo recibo, y trataré, bueno, de seguir adelante, de promocionar las flautas, y de dejar nuestro país cada vez más en alto, y tratar de seguir trabajando por la música venezolana, y bueno, quiero agradecerle a tantas personas, yo quiero que por favor, le den un fuerte aplauso a una persona, que es la culpable por organizar todo esto, y me dijo, Manuel, yo te lludo, y sin esperar nada a cambio, me dijo, yo lo hago a Manuel, que ella es Lady González, le doy un aplauso para ella. Yo te lo sigo, me lo sigo. Muchas gracias. Quiero agradecer también a Nuestra La Trinitaria, por traernos este espacio, por traernos el sonido, de verdad, nos han sido muy gentiles con nosotros, no tenemos como pagarle, a Lara Musical, que nos prestó el bajo, a la gente que vamos a tocar ahorita, porque tuvo un inconveniente con su bajo, y la gente de Lara Musical, muy gentilmente nos prestó su bajo, nos agradecemos enormemente, y bueno, yo no soy muy hablador, yo no sé qué tiene preparado por...